Muy buenas a todos, estamos en Marín, acabo de venir desde Ponte Hedra en unos 25 minutos, en una carretera de bastante poco tráfico y ahora he visto que se me olvida el móvil, así que si me pasa cualquier cosa en el monte, se me olvida el móvil en casa, joder. Tengo aquí la ruta marcada, así que ahora toca enchufar el móvil, el móvil, el GPS, perdón. Lo que pasa es que este GPS tiene ya más de 10 años y me está fallando un poco el tema de los mapas. Se carga la ruta pero los mapas no se ven ya, así que tendré que seguir con él porque ahora no tengo dinero para comprar uno nuevo, pero bueno, funcionará, funciona. Estaba aquí viendo los satélites. Ahora como la ruta empieza en contradirección pues estoy caminando por la acera para no molestar a la gente, y luego ya más adelante empiezo a pedalear por la carretera. Espera una buena subida. Vamos subiendo poquito a poquito, sin prisas. La subida es larga. Estaba yo ahí cargando los virus de agua y va y me encuentro a Víctor. Hola, buenos días, aquí estamos. En carretera Marín Moaña. En el kilómetro justo, justo, 7,2. Solo queda un poquito para llegar arriba, a la cima. Eso es donde la carretera donde hizo el reto, el Challenger. Sí, sí. Me gusta mucho esta carretera. Está muy bien. Sí, aparte los coches se respetan mucho y mucha gente, ahora viene mucha gente primero. Muy bien. Subvíos al canal de Ángel. Pues por favor, el link abajo. Ok. Pues tengo el GPS medio estropeado. ¿Veis lo que os he dicho antes? Que no se me marcan los mapas. Y ahora, hablando con Víctor, me he despistado. Tengo que bajar otra vez por la carretera a un tramo. Porque tengo que pillar otra carretera a la que, si no, me estoy desviando demasiado de donde voy. Caray con la cuesta. Fijaos en esta ermita. Las inscripciones que hay en las paredes grabadas en la roca. Interesante, ¿no? ¿Qué más? La Biblia, no sé qué. Dios, demonio, Dios. Parece como si leyeses todo eso y te fuera a parecer un demonio o algo. Interesante. Me da el corazón a la mil, tú. Es mejor, lo que he subido es mejor bajarlo. O sea, volver hacia Ponte Hedra por Marín, por donde he subido yo es mejor. Porque, menuda locura. Pero bueno, ya estoy aquí arriba. Por allá se van luego Castiñeiras, pero yo voy a tirar por allá atrás porque voy al Club de Golf de Omaio. Quiero enseñaros ahí una cosa muy interesante. Qué tranquilidad aquí en el monte. Esto es muy bueno para la cabeza. Estar aquí en silencio del monte, tranquilo, sin nadie. Le puse ya las cubiertas de 40C a mi gravel, una Shalve Hurrican con un poquito de dibujo y taqueado para este tipo de asfalto súper roto y pistas forestales. Para ir cómodo y seguro y para observar, voy a observar, para absorber mejor las ilegalidades del terreno. Mirad el mojón este antiguo de esta carretera comarcal que ahora está por medio abandonada porque es que no pasan coches. Igual pasa un coche a la mil. Yo llevo ya media hora subiendo y no he tenido ni un coche. Ya estamos en Domayo, arriba del monte y aquí hay una mamoa, un enterramiento megalítico, se llama Chande Alquiña. Chande Alquiña Vamos a meternos aquí, parece que hay una pista de grava, muy ideal para esta bici. Mirad el camino este y aquí, mirad estas construcciones. Esto iba a ser una urbanización de lujo y con la burbuja inmobiliaria se fue todo al garete. Están a medio de construir abandonadas las casas. Fijaos que locura, una casa, dos, tres, cuatro, cinco. Mirad que pedazo de vistas del puente de Rande. La autopista, puente de Rande. Ahí en el puente de Rande ya tengo un vídeo con dos cosas muy interesantes que os enseñé de un cargadero de mineral de la época de los nazis. Que cargaban los buques nazis material de guerra. La autopista, puente de Rande. 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 Pues este lugar que hemos visto está protegido por la red Natura 2000. Y está en el concello, en el ayuntamiento de Moaña. Ya veis este lugar envuelto en belleza, roto por la presencia de la autopista, la presencia del puente de toda esta, de la civilización, cortada la montaña aquí para que pasara la autopista en pro de la civilización. Me he quedado en blanco. Bueno, pero aquí atrás si veis estas casas, voy a enfocarlas. A pocos metros de este Pozo de la Moura, mirad esta urbanización. Esta urbanización destruyó parte de este paisaje hace muchos años. Es una urbanización que con la burbuja inmobiliaria del 2007-2008 quedó en nada. Apenas 4, 5, 6 casas están habitadas y el resto son expletos porque no fueron terminadas. Se acabó el dinero. Fijaos esta carretera fantasma con las ceras y ahí el camino está cortado. No sé realmente si vive gente en las casas que están un poquito más construidas. Sí, porque hay una que está echando humo por la chimenea. Algunas casas están... vive gente en algunas casas que fueron al final terminadas, pero la mayoría es que está todo a medio hacer, abandonadas. Vivir ahí, no sé yo qué. Esto fue un gran impacto medioambiental para construir esto. No, no sé yo qué. Esto fue un gran impacto medioambiental para construir esto. No, no sé yo qué. Esto fue un gran impacto medioambiental para construir esto. Esto es un gran binance. Este es un garaje. Aquí sería la escalera que subiría ya la casa. Aquí está una terminal, mejor dicho no, construida. Increíble, me diréis ¿por qué no has subido a la casa? ¿Has subido los cabellos para arriba? No merece la pena, me parece que de esto da muchísima pena. Así que desde afuera ya me basta. Estoy contento con haberlo visto desde afuera. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.